Primero quiero que hablemos del cambio de recompensas de Food Champions, importantísimo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que EA dijo en un artículo? Ya no habrá Team of the Weeks porque está al Mundial y regresará, por ejemplo, el Team of the Week número 10 hasta que regresen las ligas domésticas, las cinco grandes ligas. Y entonces habían dicho, estén atentos con los sobres que tengan Team of the Week porque vamos a incluir ahora un mínimo de media. Eso dijeron en su artículo. Y dicen, no, ¿sabes qué? Que siempre no. Cambiamos las recompensas. Y ahora, en lugar de dar Team of the Weeks rojos con alguna media garantizada, van a dar oros. Sí, lo están escuchando bien, chicos. Vamos a hacer un repaso de esas recompensas rápidamente. De rango 7, todos los Player Pick, chicos, de una vez les adelanto, de rango 7 a rango 1 son lo mismo. Solamente cambia el número. ¿A qué me refiero que son los mismos? Es Player Pick de 84 más. Ya depende si es de cuatro opciones, si son dos, si son tres. Por ejemplo, aquí en rango 6 siguen siendo dos de tres opciones, pero en rango 5 son de cuatro opciones y son tres rojos. Y así podemos ir uno por uno. Ahora, se habrán dado cuenta que el sobre de Team of the Week Premium desapareció y fue reemplazado también por un sobre de oros. 5 por 83 de oros raros. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a rango 3, dos sobres. Aquí cambia la cosa. Nos agregan un sobre más, un 5 por 83. Lo mismo, rango 2 y rango 1 dices, oye, pues me pueden asegurar media más alta. No, no, no. Siguen siendo dos sobres de 5 por 83. Y bueno, ya si quedas rango 1, los de Apo se portaron buena onda y dice, bueno, a ti te vamos a dar tres sobres. Y repasamos, sobre todo rango 5, que me parece lo más sensato para dejar Food Champions. Es un sobre de 5 por 83. A ver, puntos negativos y puntos positivos de esas recompensas. Uno, a ver, el Team of the Week estaba bastante mal. Tampoco es algo que dijeras, es que, uy, nos quitaron, embapeado, Neymar. Pues realmente no te iba a salir, güey. Eso es uno. Otro, vas a sacar menos monedas. Porque quieras o no, el sobre de 3 IFS te daba mínimo 30 mil monedas. Y este sobre de 5 por 83, si tienes muy mala suerte, pues te salen 5 de 83, güey. Y cada uno vale mil monedas. O sea, vas a poder sacar 5 mil o 10K en el peor de los casos. Así que va, ahí sí que, oye, yo juego por monedas Food Champions. Va a depender totalmente de la suerte. Ahora, por otro lado, como se dan cuenta, en los Player Picks, que por cierto son intransferibles, y el sobre de 5 por 83 sí debe ser transferible, incluyen oros. Entonces, esto tiene un punto positivo en que, pues bueno, te pueden salir jugadores de las cartas especiales que estén en sobres en ese momento. Por ejemplo, esta semana tenemos los FIFA World Cup y tenemos también el Best of Team of the Week, que ahorita vamos a hablar de eso. Y se supone que los iconos también te podrían salir. Es decir, todas las cartas especiales que estén en sobres, de que pueden salir, pueden salir. El tema es que, como es un Player Pig 84 o más, quién sabe qué tan chetado esté. Hay que esperar, o sea, porque yo les puedo decir, oigan, está súper nerfeado esto, pero a la mera hora yo veo que mucha gente abre estos PPS de recompensas, y empiezan a salir estas cartas moradas, o a uno que otro sinvergüenza le toca un icono en rango 6, o te sale un jugador del Best of Team of the Week. Pero, hablando de monedas, sí van a ser menos, porque a ver, aunque te toque aquí un icono, lo vas a poder vender. Y en los sobres, ya va a depender igual qué tan chetado está el 5 por 83 más. Pero, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que hubieran dejado los rojos de Team of the Week solamente que hubieran agregado un mínimo de media, 81, 83? ¿O prefieren esas recompensas que, básicamente, todos son oros? Pero existe la posibilidad de una carta del equipo promocionales o de los equipos promocionales que estén disponibles en sobres.